¿Qué tal amigos? ¿A poco que le siga funcionando? Superviviente y luego me imagino que Gran Hermano VIP, Duo, como se quiera llamar, pero recuperarán la marca GH. Y si todo sale bien en septiembre con la marca GH, por ejemplo, de Gran Hermano VIP, no veremos un pesadillo en el paraíso. Veremos seguramente a comienzos del año que viene otro mismo programa GH, pero en vez de VIP a lo mejor sería Duo o ya probarían con el anónimo. ¿A poco que mejoren estas cositas? Y lo de la tarde con Ana Rosa, creo que vamos a ver un mediaset bastante renovado, bastante reforzado. Y bueno, la noticia del día sería que lo han petado en el día de ayer. La verdad que la trama Ginés, Jaisa, que si embarazo, que si no, más todas las polémicas, Garraf, Manuel Cortés, etcétera. Y que cada vez, cuanto menos que tiempo queda para que termine Superviviente, es verdad que está más interesante. Al menos la gente está muy enganchada. Y bueno, vamos a ver por qué máximo de temporada con lo último del culebrón entre Ginés y Jaisa. 17,5% de cuota de pantalla. La entrega dominical de Superviviente roza a los 1,7 millones de espectadores. No sabéis cuánto tiempo hace que no alcanzaban una cifra de este estilo. Y es que firma su mejor dato de la edición. Lo hace coincidiendo con otra noche protagonizada por Ginés y Jaisa, que hablaron por primera vez tras su expulsión del Del Reality, de la Higienense, e incluso les permitieron hablar entre ellos. Bueno, lo más visto de la cadena de las cuotas de ayer por cadena, Telecinco, Superviviente, Conexión, Honduras, 17,5% como estaba diciendo. Antena 3, la ruleta de la suerte, reposición, 16%. Por eso muchas veces os digo, para que veáis que la ruleta de la suerte en fin de semana, 16%. Pero es que Socialiste tiene a lo mejor un 9, 9,5%. Un programa que se supone que se le ocurra, que está grabado directo, no lo sé ahora mismo, pero bueno. La cuestión que es un día nuevo, un grabado para la ocasión o en directo nuevo y la ruleta de la suerte le duplica, ¿no? Bueno, la 1, Comerse el Mundo con Peña y la 2, El Día del Señor. En fin, ya estas cositas que... Bueno, informativo más visto. Antena 3, 18,4, ¿eh? Madre mía. Minuto de oro del día de ayer para Conexión, Honduras. A las 23,53, 2.161.270 espectadores estuvieron viendo en ese pico, en ese máximo y un 33,4% de cuota de pantalla en ese momento, ¿vale? Bueno, en el día de ayer, Telecinco, gracias a este superviviente, ya que se suele llevar las tardes de fiesta también, normalmente, ahora lo vemos, ahora lo vemos. 11,6% y Antena 3, un 10,4, pero que hace que el mes siga ganando la Antena 3, con 13, más o menos lo que suele venir llevando. Antena 3, Telecinco, un 11,5 que ha bajado dos décimas desde la última ocasión que vimos que, bueno, que analice la audiencia con vosotros, era 3, 4 días, ¿no? 11,7 tenía ahora 11,5 y la 1, sorprendente, 11,1 que me imagino que estará, que habrá sido por el tema de, me imagino, creo que las semifinales de Eurovisión la emitieron ya en la 1, una de las semifinales de la 2, luego en la 1 y luego la Eurovisión. Yo creo que esto se desantoja por el tema de Eurovisión en el 11,1, pero que de aquí a que ya acabe el mes, me imagino que todavía falta medio mes, me imagino que volverá al 10 y pico y se quedará ahí, ¿no? Al 10 y poco. Bueno, vamos con el Prime Time, como os decía, superviviente, Conexión Honduras, récord de edición, récord de edición, 17,5 rozando el 1.700.000 espectadores, Secretos de Familia que empezó, recuerdo yo, con un 15%, 15 y pico, algún día el 16 y fijarse cómo está bajando con un 11,2 nada más, 1.247.000 espectadores y, bueno, la 1, ya sabes que, bueno, por debajo siempre del doble dígito y un millón limpio en la película de la semana, la última gran estafa, ¿no? Con respecto a la sobremesa, vamos a ver qué tal se le dio. Bueno, Antenna 3 en esta ocasión fue líder en la franja total, en el cómputo total, con la primera película 11,6, 1.209.000, la segunda película también por delante de fiesta, 10,8.045.000 y la tercera película, sí que es más bajita, de Secretos de la Edén, 9,5, 965.000 y fiesta con un 9,8, 993.000, ya por debajo del doble dígito y del millón, ojito, porque esto Borja Prado en su momento ya dijo que no lo iba a permitir, que lo que fuera en prime time o en una sobremesa, que se suele acostumbrar a estar en torno al millón y pico, pues bueno, que por debajo del millón y del doble dígito sería como una especie de fracaso, ¿no? Bueno, y ya está, porque la mañana se ponen reposiciones y tal, no lo vamos a ver, pero bueno, nos quedamos con la noticia de que es superviviente, bueno, máximo de temporada 17,5, rozando el millón 700.000 espectadores. La verdad que las cosas son como son, han hecho un buen casting, ya lo dije, ya no solamente muchas veces es hacer un buen casting, sino el saber cuando te falla algo, tener la visión de decir, yo tenía de suplente, por ejemplo, a tal famoso, no, no, pero es que yaiza es un pelotazo este año, entonces la metieron, ¿no? De hecho, una pulsada que debería estar fuera de Telecinco sigue yendo y sigue generando interés y sigue generando incluso contenido ya no solo ahí, sino que en el viernes de luz las audiencias, que creo que fueron un 14%, si no recuerdo mal, oye, un 14%, así que no lo tenían en un viernes de luz muchísimo tiempo y al final lo que me da coraje es que se van a despedir, se van a despedir, Sálvame, y bueno, en todo su formato, lo que es la fábrica de la tele, los programas que van ahí desapareciendo, se van ahí con la cabeza bien alta porque al final estamos viendo la tendencia de que el morbo de que van a terminar en viernes de luz, el morbo de que va a terminar, bueno, también es verdad que le pusieron a yaiza, que estaba muy interesante con el tema del embarazo, con el tema de Ginés, de la hija, con las hermanas que iban a estar allí, en fin, sí que es verdad que se han juntado un poquito las dos cosas, el morbo de que va a finalizar ese proyecto que ya tenía tantos años como es viernes de luz, que es el de luz, Sálvame también, que tiene ahí unas audiencias que dependiendo del día llegan hasta el 15% y bueno, seguiremos analizando las audiencias, mi gente, me gustaría que dejaseis vuestro comentario, como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.